hola bienvenidos a bello al instante hoy le traemos un peinado que lo puedes hacer en casa muy ligero hoy vamos a hacer un trenzado muy rápido vale comencemos tienes que tener el cabello bien limpio bien limpio para que puedas hacer usaremos usaremos el y los cauchitos para amarrar vales comencemos agarras un mechón acá también le puedes aplicar agua para 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 mejor aplicaremos gel mi clienta se llama ashley muy linda por cierto es el real y comencemos le aplicaremos un poquito de gel y comenzamos estas dos trenzas van de acá de la parte de la parte frontal al occipital que caerá hacia los lados aplique un poquito de gel también podemos hacer este trenzado con con cada con trenzas abiertas se ven muy lindas se ven como pétalos de rosa ya al terminar el el tejido hasta acá procedemos a alimentar de un solo lado vale baja por favor y ya comenzamos a trabajarla de un solo lado del lado derecho según la trenza que esté tejiendo la jovencita como ella le gusta llevar este tipo de trenza hasta aquí ve y esta se me olvidó decirles que ya después que lo tenga tejido acá empezamos a abrir las los pétalos le digo yo se ve muy lindo lindo los las trenzas abiertas y muy cómodas de llevar y fácil de hacer se fijaron esto está muy de moda de hoy en día comenzamos el otro lado y recuerden que acá al empezar la oreja ya alimentamos la trenza de un solo lado ya no es de los dos lados como empezamos acá y y y y y y ya llegamos al comienzo de la oreja ya empezamos a alimentarla de un solo lado como les dije y ya llegamos al comienzo pensado es muy fácil de hacer al terminar acá donde les dije ya hay que empezar a abrir los pétalos y ya hay que empezar a abrir los pétalos también se puede hacer que le puede hacer ondas con la plancha al comienzo para una mejor para un mejor efecto puedes ondular las puntas para que se vea mejor el peinado esto es todo por el momento chicos espero que les haya gustado síguenos por bella al instante síguenos también por elite style por instagram por facebook y bueno si te gusta te esperamos no 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 no